A veces como nunca te has ido, a veces no vas a volver A veces me pierdo y olvido, a veces no quiero entender Porque sin quererte he perdido, porque te suelté Yo sé que me lo he merecido, sé que la culpa por mí esta vez Que yo lo he querido, y no es el momento de hacerte volver Dime de una vez, ay ven y dime de una vez ¿Por qué duele tanto, tanto? Cuídate, tú siquiera es el momento para estar contigo, aléjate Que parezca que no nos hemos despedido y bésame otra vez A volver a besarme después, cuando quieras perderte conmigo No quiero encontrarte, da mi hijo y ven y júrame Esa herida que el destino sube cerrar, júrame Que ahora en día morriste y te vas a quedar Bésame otra vez, a volver a besarme después Tengo miedo porque ya me ha sido, aunque sé que no vas a volver Un día, este adiós es para que aprendas a extrañarme Que vuelvas ya, porque yo ya tendría a ser tan cobarde Y es que yo, sé que tú, sabes que aquí estaré esperando a que regreses Pero no promete que no miras dos veces Dime de una vez, ay ven y dime de una vez ¿Por qué duele tanto, tanto? Cuídate Yo sé que no es el momento para estar contigo, aléjate Que parezca que no nos hemos despedido y bésame otra vez A volver a besarme después Cuando quieras perderte contigo Y quiero encontrarte, también vuelve a mí Júrame Esa herida que abriste y no supo enterrar, júrame Que ahora en día morriste y te vas a mirar Bésame otra vez A volver a besarme después Tengo miedo porque ya me ha sido, aunque sé que no vas a volver Bésame otra vez Tengo miedo porque ya me ha sido, aunque sé que no vas a volver Bésame otra vez Bésame otra vez